A veces no sé qué es lo que lo mantiene unido. Nuestro matrimonio. Y aquí estamos sentados. Diecisiete años después, manteniéndolo unido. ¿Nunca te hartas? A diario. ¿Cuánto tiempo puede el odio mantener algo unido? Diecisiete años. Es bastante tiempo. Sí, lo es. Sí, lo es. ¿Cómo era ella? Nunca habías preguntado por ella, ni una vez. ¿Por qué ahora? Al principio, al decir su nombre aún en privado, me parecía que le infundía vida de nuevo. Pensé que si no hablaba de ella, se desvanecería en tu mente. Cuando comprendí que eso jamás pasaría, renuncié a preguntar por despecho. No quería darte la satisfacción de pensar que me importaba como para preguntar. Al final me quedó claro que mi despecho no significaba nada para ti. Por lo que veía, hasta disfrutabas con él. ¿Y por qué ahora? ¿Qué daño puede hacer el fantasma de Liana estar a ninguno de los dos? Que no nos hayamos hecho ya cien veces. ¿Quieres saber la horrible verdad? Ni siquiera me acuerdo de su rostro. Solo sé que era lo único que he deseado de verdad. Que alguien me la arrebató y que los siete reinos no pudieron llenar el vacío que dejó. Sentí algo por ti y lo sabes. Lo sé. ¿A pesar de perder a nuestro primer hijo? Durante bastante tiempo. ¿Alguna vez fue posible para nosotros? ¿Ha habido alguna época, algún momento? No. Eso te hace sentirte mejor o peor. Me es indiferente.